Hola muchachos, pues yo aquí nada más les quiero mostrar como hice mi quesito con mi leche de búlgaros Este, yo aquí ya tengo lo que te voy a poner, que va a ser jamón de pavo y un poquito de chiles picados, de los que ya vienen hechos en lata Ya los tengo picados y como pues me sale, me va a salir bien poquito, pues nada más pique poquito Y aquí ya tengo mi lechita, ya mis búlgaros los lavé, ya tengo mi lechita preparada y un topercito donde voy a poner la servilletita Pues ahí como verán ya estoy poniendo todo lo que le voy a poner y le voy a poner un poquito de sal para que le dé sabor Si a ustedes no les gusta muy ácido pueden ponerle un poquito de sal y un poquito de azúcar para que le quite lo ácido de la leche Pero pues yo nada más le puse sal y quedó como bien bueno Pues ahí ya, ya lo mixtié Voy a colocar una servilletita que tengo ahí, la voy a colocar dentro del recipiente que tengo, del otro topercito Para poder echar el líquido ahí Ahí ponemos el líquido Ya que lo hayamos puesto lo vamos a acomodar como si fuera una bolsita Y vamos a tratar de amarrar bien para que no se salga Yo lo que voy a hacer ahí es colgar para que vean como está saliendo el suero de la leche Y así lo van a dejar toda la noche Yo ahí amarré con una liguita para que no se chisparan las puntas Y ahí lo puse a escurrir un poquito Después lo colgué en la puerta de mi cocina y que estuviera cayendo en el lavabo Y pues vamos a ver, así es como amaneció Una bolita muy pequeñita Que fui apretando un poquito más Como unas dos veces lo hice Y pues así quedó nuestro quesito La verdad me quedó bien rico Ya lo probé Queda bien bueno Pero pues ya a ustedes si les gustaría hacerlo o probarlo Espero que les guste la idea Ya que es muy natural Pues yo la hice igual por curiosidad nada más Pero pues así quedó Quedó ni que como un queso crema Pero pues con el jamoncito que yo le puse y los chiles Quedó bien rico Así es que intentenlo y a probarlo Espero que les guste Saludos Bye bye Chau 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 Chau